La luna, la luna que se cae a pedazos Las crudas y la sobredosis, esas novedosis Canciones, canciones que curan todo eres Y solo son palabras, yo siento mi corazón, palabras Escapado de prisión, palabras Y solo son palabras, yo siento mi corazón Y solo son palabras, yo siento mi corazón Y solo son palabras, yo siento mi corazón, palabras Escapado de prisión, palabras Y solo son palabras, yo siento mi corazón, palabras Y solo son palabras, yo siento mi corazón, palabras Y solo son palabras, yo siento mi corazón, palabras Y solo son palabras, yo siento mi corazón, palabras Y solo son palabras, yo siento mi corazón, palabras Y solo son palabras, yo siento mi corazón, palabras